¿Qué tal amigos de MBM Deportes? Estamos con Irving Falú, refuerzo de Guerreros de Oaxaca. Irving, antes que nada, pues bienvenido a La Verde Antequera. ¿Cómo te has sentido en este inicio de temporada 2016 con tu equipo? Bien, gracias a Dios. Me ha gustado mucho. No se parece mucho a Estados Unidos y me encanta esta liga. Irving, te hemos visto activo con el madero, bien con el guante. ¿Cómo te has sentido y cómo has visto a los pitchers enemigos? No, de verdad que me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que la liga era más bajita, pero veo que tiene mucha cualidad. Hay muchos peloteos que pueden estar en grandes ligas y no la oportunidad. De verdad que veo que mucho, mucho, mucho potencia en esta liga. Irving, ¿cómo has encontrado a tu equipo, a tu llegada a Oaxaca? No, de verdad que sí. Los mejores compañeros que he tenido me han cogido bien. Sotelo, que es mi pana, y Pocho, y Brenna, y Rodríguez me han cogido bien, de verdad que son parte ya de mi familia. ¿Cuál es el objetivo para Irving Falú en este 2016 y bueno, para los guerreros de Oaxaca? No, mi enfoque es para mantenernos vivos y llegar a los play-offs, que sea lo que Dios quiera y tener mucha salud y ayudar al equipo. ¿Qué te han dicho del equipo con el que hoy juegan, Tigres de Quintana Roo, Irving? No, dicen que es uno de los más fuertes de aquí, que fue el año pasado que ganó, pero en el béisbol no hay nada más grande que el menudo más pequeño. Es imposible, podemos ganarle y eso no hay nada imposible para Dios. Ya por último, Irving, la afición oaxaqueña que también te han comentado y bueno, tú también, ¿qué mensaje les envías? No, les mando muchos saludos, que Dios los bendiga y que vengan al estadio a compartir este reto con nosotros que vamos a ganar. Perfectísimo, pues estas fueron las palabras de Irving Falú, parador en corto de Guerreros de Oaxaca.